En un mundo donde todo va más rápido, tú siempre debes estar informado. Es por eso que te presentamos nuestra app. Solo tienes que entrar a la tienda de aplicaciones de tu smartphone y descargar nuestra aplicación. Búscanos como HCH. Haciendo esto, estarás accediendo al mundo de la información en un solo clic. Descárgala ya. Descárgala ya.